Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Yo me dedico a educación, educación en este momento en formación de maestros y profesores desde hace unos cuantos años y previamente he sido más de 35 años profesor en centros de secundaria formando alumnos de secundaria. Mi preocupación es la educación y voy a presentar algunos rasgos, algunos elementos de cómo estamos abordando la formación desde la educación patrimonial que es una de las líneas en las que trabajamos tanto en formación de maestros, en formación de profesores de secundaria y en alumnos de posgrado con tesis doctorales. Yo quería ocuparme de esto, o sea, de que algunos elementos de lo que nosotros pretendemos construir con nuestros alumnos, qué idea de patrimonio de la que parten ellos y qué es lo que hacen, la idea de la educación patrimonial. Esto es que lo veo fatal con este sistema, pero bueno, qué se le va a hacer. De la educación patrimonial, sigo, lo sigo por el mío, que sirve para leer y ya está. Que incorpora, en nuestra opinión, la educación patrimonial debe incorporar elementos de historia y de memoria y su objetivo es construir unas identidades inclusivas. Nuestros objetivos son educativos, es construir una identidad para nuestros alumnos en las que puedan participar éticamente y el único paisaje sostenible en el que puede estar es aquel que está inspirado en principios éticos. Para eso, utilizamos o consideramos partidos de los elementos, que es la emoción y la razón para construir esas entidades, cómo recurrimos a cada uno de estos elementos, que trataré de apuntar más que nada, y presentaré algunas experiencias educativas, tanto con profesorado en activo, que están realizándose en este momento, como más allá de las aulas. Bueno, en primer lugar, nosotros consideramos que los paisajes son el marco para favorecer determinados procesos de identificación. En un tiempo en que se pierden elementos identitarios y que hay una gran confusión, el territorio es el marco, el territorio, el paisaje, el introducir elementos en el paisaje, creemos que es un elemento básico en este proceso educativo. Reconocer esa identidad en el paisaje tiene que servir para percibirla como algo propio, algo que es aprendido, no es natural, no es espontáneo. O sea, tenemos que enseñar a ver, a percibir en el paisaje los elementos en los que se reconozcan y lo reconozcan como algo propio. Y asumir que algo forma parte de ese patrimonio, de eso que es suyo, que es propio, que es su identidad que quieren construir, necesita aprendizaje y necesita enseñanza. De manera espontánea no se percibe. Y además, en nuestro país, aquí en Galicia, tenemos casos alarmantes de la falta de identificación con su territorio que lleva a su destrucción sistemática. Y creemos que esta es una tarea urgente a asumir desde la educación. Yo le planteo, voy a mezclar dos planos, que es lo que cuento a mis alumnos con el resumen de esto. A mis alumnos les planteo que algunos paisajes que se dan por obvios o que les pueden parecer bellos, a mí me gusta el paisaje de la Costa de la Morte, embravecida porque nací ahí, o paisajes que pueden parecer románticos. Esto de la Fraga de Hume es una idea muy reciente porque los paisajes aceptables hasta el siglo XIX eran los paisajes humanizados, cultivados, y estos eran lugares horribles, lugares terribles, lugares que había que rechazar y los que había que desviar. Esto sigue sucediendo hoy con otro tipo de elementos del paisaje. La arquitectura contemporánea habitualmente no se percibe por parte de mis alumnos, ya no los que tenían secundaria. Nosotros trabajamos desde infantil, desde tres años hasta alumnos de posgrado. No se percibe como un elemento valioso habitualmente. Los elementos que consideran relevantes de un territorio, de un paisaje, son elementos histórico-artísticos, o si quieren, los que ya somos un poco mayores, aquello que venían en las guías Michelin con tres estrellas, me guían de tú, que son siempre elementos, palacios o iglesias de función sagrada y de función importante y muy antiguos. Y algunos elementos, como la arquitectura industrial, pues mis alumnos no lo perciben hasta que no aprenden a percibirlo. Y ya mucho más son las heridas que aparecen en el paisaje o los paisajes degradados, que les parecen algo a ocultar, a ocultar y a no tener en cuenta. Yo empiezo, con mis alumnos les planteo, cuando les pregunto sobre el patrimonio, ¿qué es para ellos el patrimonio? Utilizo a veces esta foto. Le digo, ¿cuánto cuesta esto? O sea, ¿qué valor tiene? ¿Para qué sirve esto? ¿Qué interés tiene para vosotros? ¿Qué es que esto tiene valor? ¿Que alguien lo puede considerar un bien a conservar y un bien patrimonial? Entonces, pues no lo entiende muy bien. Y digo, bueno, pues cuando uno entra en el Museo Nacional de Chile, hay una vitrina, según se entra, en que están estas gafas, por lo tanto, parece que le dan mucho valor porque está en la entrada. ¿Por qué tiene valor? Y les cuentas la historia. Son las gafas de Allende, recuperadas después del bombardeo de la moneda por una mujer que las mantuvo en su casa hasta la democracia, las entregó en depósito y ahora están en el Museo Nacional de Chile. Y dice, ¿por qué eso es patrimonio y los chilenos? No por su valor de un poco de pasta y un cristal roto. Son valor porque tienen memoria. Porque el patrimonio no es el valor de las cosas, el patrimonio son las personas y el valor que le demos de otro tipo, la memoria que encierran. Los bienes patrimoniales no son nunca elementos aislados. Las gafas de Allende están en el Museo de Chile, pero hay otros elementos que están, digamos, formando parte de conjuntos. Les pongo esta iglesia, que es una iglesia románica, que está en una zona muy próxima a la que yo nací, en San Martiño de Ozón, en Musía, que cuando yo, al principio, en la primera mitad de los años 60, cuando tenía yo 12, 14 o 15 años, se acababa de construir, se acababa de destruir uno de los ábsidos románicos porque el cura de la parroquia decidió construir un cuarto de vallo. Eso se había alicatado. Entonces, con 14 años yo me di cuenta que aquello era un disparate, porque aquello estaba destrozando algo que para mí estaba mal. No tenía mucha formación, pero sabía que este era un disparate. Una iglesia me marcó profundamente en mi vida y eso no lo había cumplido, creo, en los 15 años. Un bien patrimonial, le digo a mis alumnos, solo cobra sentido en un determinado contexto. Y se comprende y se valora cuando se contextualiza. Los bienes materiales solo tienen sentido en ese medio y, por lo tanto, no podemos aislar solo el ábside central o el ábside lateral si no lo entendemos con lo que falta. Ahí falta algo, ahí se alteró algo, solo en un conjunto. Esto que sucede con un bien patrimonial funciona también en el conjunto de un paisaje. El conjunto de los elementos patrimoniales se integran en paisajes más amplios. El paisaje los consideramos, para ello que son como un palimpsesto que guarda la memoria de todos los tiempos que pasaron, desde los tiempos geológicos hasta los actuales, desde la huella. Esto está reflejado bien en algunos materiales que supongo que cuando se presente mañana los materiales del Proyecto Terra, que es uno de los proyectos de educación patrimonial y de paisaje más importantes que se hizo en España y uno de los más importantes y es el que conozco en el mundo, se trata de una aproximación del alumnado a sus paisajes en todas sus facetas, que incorporan todos estos elementos y no únicamente los elementos, digamos, singulares o de ellos. Creo que uno de los aspectos más importantes que podemos utilizar es entender el paisaje como el paso de ese escenario a objeto de conocimiento. El paisaje no es un lugar donde se marcan las cosas y no es algo que tenemos que conocer para entenderlos. Tenemos que desplazar la mirada desde los espacios singulares a los espacios ordinarios. Ahí tenemos dos fotografías excelentes de José Manuel Orsales, por cierto, de mi ciudad, en la que vivo, de Santiago de Compostela, en que hay un paisaje singular turístico de tarjeta postal, que es muy bonito, es una visión de la ciudad histórica desde uno de los parques históricos y otra parte que es el ensanche de Santiago donde vive la mayoría de la población. En el casco histórico se está despoblando, hay ahora menos de 15.000 habitantes, mientras que el resto de la población vive en estos otros espacios. Unos espacios que es necesario entender qué es lo que podemos entender de ese conjunto, del paisaje ordinario. Cuando yo les propongo a mis alumnos hacer un trabajo de educación patrimonial, a mis alumnos de futuros maestros, futuros profesores, les digo que tienen que empezar por aquí, no entienden nada. Dice, pero ¿qué vamos a ver aquí? Si esto es feísimo. Dice, bueno, ¿y por qué hay casas que tienen tres pisos y que hay pocas seis y otras son siete? ¿Por qué no hay servicios? ¿Por qué no hay...? Dice, ¿cuándo se construyó? ¿Cómo se llama? Dice, mira, tenéis que ir a la asociación de vecinos de la zona que se llama Raigame, es decir, Raíces. Una asociación que se llama Raíces porque las necesitan, porque no las tiene. Y las raíces están en la memoria, en la memoria de lo que hubo, en la memoria de quienes vivieron ahí, en la memoria de nuestra poeta nacional, que Rosalía Castro, que nació aquí, y que tiene poemas específicos para esa zona, y que se recogen en su primer poema, por ejemplo, de Follasnovas. Estas ideas están situadas en lo que se suele, bueno, en una educación basada en lugares, que es, digamos, la orientación en que nos movemos. O sea, en un proceso que, partiendo de experiencias educativas en lugares próximos, incentiva la resolución de problemas sociales y permite establecer vínculos más sólidos con el entorno y la comunidad. Esto es, nuestro patrimonio tiene que estar enmarcado en un paisaje porque es lo que permite establecer vínculos. Lo importante es el vínculo y la construcción de esa identidad, no el elemento aislado. Vamos a, para llegar ahí, solamente podemos interesar a alguien con algo que emocione. Y cuando hablamos de emociones, no queremos decir que se extasíe, podemos decir que se indigne, incluso con lo que ve. La educación y el paisaje tienen una dimensión siempre emotiva, emocional. Y es la educación que es necesario aprender a sentir, a despertar, a promover emociones. Se tiene que identificar cosas para despertar una emoción. Es nuestro primer paso. Pero hacemos un segundo paso que es la educación sobre el paisaje. Es una dimensión más cognitiva, más analítica, más racional, que es aprender a identificar y relacionar y contextualizar los elementos que hay en ello. Aprenderles a entender lo que ven. La primera parte es la emoción. La segunda es la racionalidad. La tercera es a poner en relación esos elementos con otros conocimientos que ya tienen o que pueden descubrir. Y por último, utilizar aproximaciones desde lo más inmediato hasta lo más lejano. Establecer relaciones que no se queden en lo local. Lo local es siempre lo más universal. Todo el universo pasa a nuestro lado. Uno de los elementos fundamentales de los paisajes a recuperar de la educación el paisaje, la educación patrimonial para construir identidad, es el valor o la importancia que le damos a la memoria. A la memoria del sufrimiento, a la memoria de lo que sucedió en determinados lugares. Hacer visible lo que no se ve o lo que ha sido ocultado. Esa foto es una foto de una casita burguesa en el centro de Chile, Londres 38, que fue uno de los principales lugares de tortura de la Dina durante la hidratadura de Pinochet. En este momento es un lugar cultural, se puede decir, que a mí me impresionó en mi mente. Cuando uno entra en este edificio está vacío. Las paredes están vacías, no hay nada, como estaban los presos. Y lo único que quedan son algunas inscripciones en la pared de los presos. Es un lugar sobrecogedor. Despertar esa emoción lleva a entender el conjunto mucho mejor. Por una casa burguesa, en un barrio burgués, anodino, y que únicamente conserva la entrada a los nombres de las personas que fueron torturadas aquí. Por eso creemos que hay que realizar una patrimonialización de los lugares cotidianos. Enseñarles a ver lo que hay de relevante en su entorno más próximo para poder llegar a otros, digamos, al conocimiento. Establecer un puente entre la memoria histórica y la educación patrimonial. Memoria y patrimonio sirven para construir identidades. Bueno, les voy a confesar que yo no creo que las identidades existan, o sea, no existen. Es decir, no tienen identidad material. Lo que existimos somos las personas. Y me preocupan, por lo tanto, que las personas seamos capaces de identificarnos con algo. Pueden ser con elementos materiales o elementos simbólicos. Y el patrimonio cultural se nutre siempre de identidad y de memoria. Sin memoria no hay identidad. La memoria puede ayudar a desencadenar esos procesos de identificación con elementos que no son únicamente inmateriales, sino también aquellos que son ocultos o que han sido ocultados. La memoria nos incorpora en este momento que estamos huérfanos de identidades sociales valores o principios éticos que son imprescindibles para construir una sociedad en que podamos convivir mejor. Esta es la imagen de la isla de Goree que yo le suelo poner para... Bueno, esto no suelo ponerlo con este sistema. Lo que pasa es que esto es un PDF o no sé lo que es, que va todo junto. Son paisajes... Yo le pongo la isla de Goree sin texto. Dice, esta es una isla muy bonita, es patrimonio de la humanidad. Patrimonio de la humanidad enfrente de Dakar, en Senegal. Dice, ¿por qué es patrimonio de la humanidad? Dice, porque es muy hermosa. Dice, porque es muy hermosa y que hay ahí ese edificio central, lateral, que está circular. Dice, pues es la prisión donde iban los esclavos antes de ser transportados a América. Es el lugar de sufrimiento, es un lugar de memoria y por eso es patrimonio de la humanidad, no por su belleza. Hoy en día está llena de turistas que desembarcan cada día ahí, pero lo que tienen es que asociar un paisaje que en sí es impresionante, y una arquitectura colonial espectacular con la memoria y el sufrimiento de todas las víctimas que por ahí pasaron. A nadie se le ocurriría decir que este es un elemento patrimonial bello, es el horror, pero nuestro patrimonio se note también del horror, el horror de los que sufrieron y eso debemos incorporarlo a nuestra idea de patrimonio y a la educación. La mayoría de los alumnos y alumnas de Galicia conocen la isla de San Simón porque es, aparte es muy bonita, está en la Ría de Vigo, porque esta es la cuna de nuestra literatura. Los primeros textos medievales en gallego están asociados a esta isla. Hay unos textos, el pergamino de Entel, del siglo XIII o XIV, creo que es, con versos dedicados a esta isla y todos los escolares saben que esto es la primera prosa escrita en nuestra lengua. Es un lugar hermoso, la isla de San Simón. Pero saben menos que la isla de San Simón fue también un lugar de dolor y de sufrimiento. Fue el azareto, fue el lugar donde se encerraron en las cuarentenas a los infectados que venían de América, entre ellos, por ejemplo, miles de soldados desembarcados después de la guerra de Cuba y fue sobre todo campo de concentración durante la guerra civil e inmediata posguerra. Hubo 14.000 prisioneros, de los cuales muchos murieron ahí, no por ejecuciones, de hambre. En la educación patrimonial queremos utilizarla en un sentido de formar personas socialmente competentes, queremos vincularlos a la investigación y a la innovación, a trabajos que hacemos en las aulas y no lo identificamos solo con la educación formal. Yo digo muchas veces que la educación patrimonial, que algunos colegas míos creen que hay que hacerlo con los niños de primaria, infantil, secundaria, que digo, a mí el principal objetivo de la educación, a quien creo que hay que educar antes en educación patrimonial, son a los presidentes de las diputaciones provinciales, que son de los que depende mucho más el patrimonio que de mis alumnos. Pero vincular de una manera conjunta la educación formal con la no formal, no hacer esa separación. Les voy a contar brevemente una de las experiencias que hacemos, que trabajando con nuestros futuros maestros en la facultad de formación del profesorado de Lugo, de la Universidad de Santiago, pero en Lugo, le preguntamos a nuestros alumnos qué es lo que hay enfrente. Lo que hay enfrente es eso, que es un sitio horroroso, un hotel. Un hotel no muy allá. Entonces decimos, bueno, les damos una hora, dos horas, donde tienen que salir y documentarse qué es lo que había antes ahí. Y no se queden ustedes con lo más obvio, intenten buscar alguna respuesta interesante. En dos años consecutivos que lo hicimos, la mayoría vienen sabiendo que antes ahí hubo un cementerio y en la expansión trasladaron el cementerio y construyeron ese tipo de cosas. Pero dos años consecutivos hubo algún alumno que nos dijo que en ese lugar le habían contado que era el sitio donde se habían fusilado a, no me acuerdo el número exacto de personas, durante la guerra civil inmediata por guerra. Es decir, el hotel está construido sobre una gran fosa común de la guerra. Pasan todos los días por ahí, está en la entrada. Entender que esto pasó allí, entender cómo se transformó ese paisaje urbano por el que pasan cada día, es incorporar otra mirada sobre lo que tienen. Porque esto lo contrastamos con los elementos franquistas que todavía perviven en varios edificios que están en los alrededores. Esto los conmociona mucho. Les pasamos expedientes de cómo fueron los procesos de guerra por los que fusilaron a esa gente, de qué los acusaban. Y quedan horrorizados porque nunca lo habían visto. O sea, les despertamos una emoción. Entonces, eso les lleva a ese uso de fuentes a entender qué pasó, por qué pasó y cómo se produjo esa transformación. Es entender otro tipo de paisaje con otra forma de entenderla. En este mismo sentido, y con otros alumnos, pero vaya también de magisterio, los vinculamos a otros elementos que suelen pasar desapercibidos. Estas son dos fotografías de dos lugares muy próximos. La que está en la parte inferior es el gastro de Baroña, un poblado neolítico de la cultura castresa, más o menos entre el siglo III a.C. hasta el IV, así que estuvo habitado. Y lo que hay al lado son unos depósitos del litoral de Galicia, del litoral costero. Los depósitos litorales pasan desapercibidos, no para mis alumnos, para más del 99% de la población y creo que para la totalidad de los responsables de urbanismo y de ordenación del territorio. Galicia tiene unos depósitos costeros únicos en todo el litoral europeo. En Portugal existen, son submarinos. Es decir, esto pasa que aquí la costa está levantada. ¿Qué es lo que ven ahí? Le preguntamos qué es eso. Entonces, esto es en colaboración con nuestros amigos y compañeros de grupo de trabajo de geógrafos. Dicen, la parte de abajo está muy oscuro. ¿Qué ha podido pasar ahí? Dicen, el petróleo, el prestigio, los derrames. Dicen, no es eso. Entonces, se les dan datos de enseñarles a ver qué cosas hay ahí que son un registro del tiempo de los últimos 40.000 años. Dicen, es un depósito que nos dice cómo fue cambiando el clima. Ahí tenemos el cambio climático de los últimos años. Y, por ejemplo, nos ayuda a entender cuándo se construyó el poblado castreso que está helado, cómo era el clima y cómo es el clima cuando se abandonó. ¿Y por qué tiene esta forma? Es decir, cuando se construyó ese poblado, el nivel del mar estaba mucho más bajo y, por lo tanto, se entiende de otra manera. El paisaje no era así. Entonces, ayudarle a entender que esos depósitos que se están abandonando, se degradan, no se les da protección, nos están dando una información increíble sobre todo lo que sucedió para entender el paisaje que hay hoy y para entender la historia y para entender los cambios que hubo en el poblamiento costero de Galicia. Bueno, el paisaje lo entendemos también como un lugar de conflicto. Les pongo una foto de Montepindo, uno de los lugares emblemáticos de Galicia, relativamente cerca de ahí, en la costa occidental gallega, que es un monte, pues, en fin, muy famoso, con unos paisajes graníticos muy peculiares por el tipo de erosión. Es un pantolito granítico, bueno, no dentro, con el único río que desemboca en el mar en cascada de todo el continente europeo, que es el Sayas. En fin, una construcción muy singular. En este paisaje existe un conflicto porque hay un movimiento a favor de convertirlo en un parque natural a lo que se resiste la administración frente a los que pretenden utilizar los recursos. La piedra como una cantera. Estas son unas canteras en el lado del Pindo, en la zona de Caldebarcos. Una parte de la población del Pindo quiere que siga siendo una cartera porque dice que crea puestos de trabajo y otra parte quiere que sea un parque natural porque quiere utilizarlo como un recurso. Este es el dilema que les proponemos, pero no solo eso, sino que en el monte Pindo, que tiene estas formas graníticas, si hacemos un paseo con ellos, pues encontramos estas grandes masas graníticas atacadas con grafitis absurdos, Laura, Ana, Lidia y cosas así. Estuvo aquí, Lara. Entonces preguntamos por qué pasa eso. ¿Por qué hacen esto? Bueno, se suelen indignar con esto, pero haciendo un paseo itinerario por el monte, hay otros lugares también como es esto son un refugio, hay parte natural, hay parte sobre todo construida o esa especie de túnel, donde encontramos una inscripción que se lee muy mal, que está aquí a la flota inferior, pone Luis Piñeiro. Y ahora dice, ¿quién era Luis Piñeiro? Pues Luis Piñeiro es un señor que era un fugitivo en la guerra civil, un fusido, un huido de la represión que se refugia en el monte con otros muchos y que los cazaron a casi todos y que dejó su nombre. Cuando ellas eran partidarios de borrar las pintadas, que ahora le preguntamos si esto también habría que borrarlo. Dicen, esto no. Dicen, ¿por qué no borramos esto? Dicen, porque conserva algo más valioso. ¿Por qué esto es valioso y la pintada de Lara no? Dicen, ¿por qué es valioso? Porque nos está recordando una historia, la memoria del sufrimiento de gente que fue injustamente perseguida. Igual que esto, bueno, esto se completa con otras cosas similares en otros sitios. Bien, las propuestas que hacemos con ellos, pues es que estos alumnos de magisterio, luego en sus aulas, en las aulas de primaria, trabajan con alumnos de la experiencia que os voy a poner es de ocho años o algo así, lo primero que les hacen, o que hicieron en cuatro localidades de Galicia, en cuatro lugares del interior de la provincia de Lugo, les pasaba una encuesta a los niños preguntando que si viniese un niño de tu edad aquí a vivir, ¿qué le enseñarías, qué consideras importante? Y todos los elementos que dijeron todos, el 100% de los alumnos de cuatro localidades distintas, son lugares de consumo o domésticos. La habitación, la playstation, el tal, y solo alguno dijo que iban a la playa, que no está muy cerca, cuando iban a la playa, ¿y qué es lo que os gusta de la playa? Pues que venden helados en un chiringuito, y eso es lo que valoraban de la playa, el 100%. Entonces, con ellos se hace otro trabajo que es tratar de reconocer qué cosas hay en su pueblo y qué había. Los alumnos de Parga, que es la torre que hay arriba, que es un sitio muy degradado, cuando pasean por el pueblo con el maestro, dicen, ¿esto os creo que es interesante? Dicen, no, porque está muy viejo, de rato esto no tiene ningún valor, es una cosa horrible. Dicen, bueno, aun si fuese como la torre de Castro Verde, que eran los otros alumnos que trabajaban esto, está un poco mejor. Dicen, ¿pero por qué está destruida? Dicen, no lo sabemos. Dicen, pues vamos a ver qué es lo que pasó. Y entonces les cuenta una historia. Hace muchos años, que fue en el siglo XV, los campesinos se sublevaron, hubo una guerra, y a los señores los destrozaron. Y entonces, quedan encantados con esa historia, fascinados. Al año siguiente, cuando estos alumnos, cuando estos alumnos les vuelven a preguntar qué cosas hay relevantes en el pueblo, ni uno dice los elementos patrimoniales, y los de Parga, además dice, nosotros, los campesinos, nos sublevamos, conseguimos echar a los señores, y esto es muy importante, porque mira cómo quedó nuestra torre. En cambio, los de Castro Verde no fueron tan valientes que la suya la tienen entera, no consiguieron destruirla. De lo que, de la playa que montaban, pues bueno, esto, es otra playa en Emiña, pues es decir, había una playa que era bonita porque tenía un chiringuito. Bueno, es que tenía las fotos montadas de otra manera, de manera que saliesen. Entonces, en el chiringuito, es decir, ¿pondrías el chiringuito con la misma playa cuando hay contaminación? No, pues entonces, ¿qué es importante? La playa o el chiringuito y qué pasa con la playa y cómo está recuperado. En fin, es otra historia. Y por último, con estos niños, también pues encontramos en los de Castro Verde, pues este monolito en medio de un monte de la represión que se realizó allí, entre ellos, un maestro de veintipocos años que fue fusilado y cuando se encontraron con esto discuten si esto era algo a conservar. Entonces, de entrada, ninguno. Pero cuando saben la historia y quedan fascinados y preguntan, ¿y el maestro este por qué lo mataron? Y lo mataron, pues, en fin, le dio unas explicaciones a la gente del propio pueblo porque tenía otras ideas y estas cosas. Entonces, no tuvieron ningún problema en asumir que esto formaba parte de su patrimonio y lo único que discutían era si debía estar en medio del monte que no lo veía nadie o llevarlo al centro del pueblo porque era muy importante la memoria de esta gente represaliada y en esto decimos hacemos un trabajo luego y es longitudinal son un par de años los mismos niños los interrogamos dos años después y de por qué por qué cree que es importante y de por qué no hay derecho a que se mata nadie por ser de un equipo distinto. Dice, bueno, la formulación es infantil pero la idea es de luego es muy potente y lo tenían muy claro dos años después. Bueno, estos lo están haciendo estos días son alumnos de un colegio de Bregantillos los niños de cinco años son estos que hacen su primer descubrimiento de un dolmen no, estos son de Tordoya del dolmen de Pecalama en Tordoya que lo tenían al lado y no lo conocían entonces hacen un diagnóstico qué era, qué está bien entonces acaban haciendo una actuación sobre esto y por último ya para acabar que me estoy pasando de los 30 minutos quería poneros un último ejemplo de trabajo que estamos haciendo ya no con una escuela o con un grupo de niños o con varios sino con todo un pueblo que es en Porto Marín Porto Marín es un pueblo que fue inundado en la época franquista por un embalse en el año 1963 y se trasladó del pueblo antiguo el arquitecto encargado de esto fue Ponsorolla que es el que digamos uno de los grandes constructores de Santiago junto con el maestro Mateo fue Ponsorolla que la rehizo en buena medida y aquí hizo bueno los dos núcleos medievales que estaban ahí los trasladó a otro lugar e incluso pues adecentó lo que decidió que el románico como violé le dicta le dio un golpe de hacerlo un poco más presentable el románico que había de la iglesia a la nueva iglesia hizo un poblado absolutamente nuevo entonces con estos en este sitio estamos trabajando con todo el colegio y con la asociación de vecinos y con los técnicos del ayuntamiento que no hay muchos con los responsables políticos entonces les hacemos entrevistas y estamos consiguiendo que los alumnos no solo conozcan bueno este pueblo es fascinante porque cuando baja el nivel de las aguas en verano se ve el pueblo antiguo y la gente va a visitar su pueblo el antiguo no solo eso sino que el ayuntamiento le ha vuelto a ponerle el nombre a las calles porque la gente volvía a ver su pueblo uno de los vecinos en una entrevista esto es muy fascinante fue inundado en el año 63 nos decía un señor muy mayor que él cuando sueña no es capaz de soñar en el pueblo nuevo seguía soñando en su casa antigua entonces bueno esto lo estamos desde las colecciones con fotógrafos del pueblo trabajando con los niños para construir una identidad compartida entre la memoria de los hijos porque aquí el problema que hay es el desarraigo siguen teniendo el desarraigo y estamos intentando proponerles conjuntamente cómo construir esa identidad con sus hijos con sus nietos y con ellos mismos para que se sientan dueños de sus destinos y de su pueblo para que se sientan arraigados para construir su identidad bueno siento haber sido así un poco dar pinceladas un poco desconexas y conexas perdón hemos tratado de tratar de estos asuntos pasar con los alumnos del ámbito doméstico a la identificación en el paisaje y sobre todo ayudarles a resignificar y a apropiarse de nuevos elementos para construir la identidad eso es digamos el programa en el que estamos que ya digo abarca varios cursos varios alumnos y en nuestra formación de maestros y de profesores de secundaria y en este momento de bueno pues unos cuantos centros de primaria infantil y secundaria muchas gracias